y todo el quemadero que traes ahí adentro que es eso buenos días amigos porque siempre empieza bien tarde es que no sé es que tú te levantas bien tarde y también agarra la onda te levantas como a las 2 de la tarde yo estoy despierto desde las 7 de la mañana estoy le hago café a leslie le hago de desayunas a qué hora te duermes a las 4 no no hay cierto le me estás levantando falso leslie me estás lo que tienes y la pobrecita está enojada estoy está enojada porque estás enojada sofi que es eso que estás haciendo tú oh my gosh que tienes que tienes que no le gusta que le peine el pelo que le peine el pelo bueno amigos pues el día de hoy vamos a ir al walmart no vamos a ir al target esta vez vamos a ir al walmart vamos a comprar poquito mandado que nos queda al walmart mira va leslie vamos a que traes qué es eso claro que no te reconocía a leslie y yo dije que me puse que no yo he Bueno amigos, no vamos a ir al Target esta vez, vamos a ir al Walmart Dilo, Walmart Vamos a ir al Walmart a comprar el poquito mandado que nos queda Y me va a comprar unas virongas, Lesslie No es cierto Tú me dijiste en la mañana Lesslie no mienta Lesslie No juegues con mis sentimientos así Tú no me dijiste Tú dijiste que viniste a comprar una vironga Lesslie no ha tomado como por una semana A que no Ayer Ya me dio tres ataques en el corazón A mi papá, no me presto una ¿Cómo te la van a prestar? Me la presto y se la tengo que regresar O sea que tengo que comprar dos caguamones Bueno amigos, ya oyeron ustedes Me va a comprar tres, cuatro caguamones No, una para tu papá Para que se las regrese Pero para ti no ¿Para mi también va? No Si Lesslie Yo te quiero mucho Lesslie No amigos, vamos a ir al Walmart Vamos a comprar lo poquito mandado que nos queda Y de ahí para donde Lesslie Que nos falta, nos falta mandado Nos falta mandado mami Nos falta mandado Que nos falta la comida mami El bocadillo, el pan mami El jalmón El jalmón mami, nos falta el jalmón Tenemos el pan, pero no tenemos jalmón La lechuga verde ¿La verde? Esta es la verde mami No tenemos lechuga aquí papi Mira Oh, tenemos lechuga verde mami Eso verde mami Esta verde, mira Esta verde Esta jovejito mami Esta jovejito No Este, nos vamos a ir a Nos falta comprar Que cocas Comida, todo Este todavía sirve Esta bueno Lesslie Esta chapa verde No, no sirve Acuérdate Pasado mañana Pasado mañana, si Lesslie Andale Lesslie, no hombre, tu si sabes hombre Eso No, este Vamos a comprar cocas Vamos a comprar snacks Y la vironga da Lesslie No ¿La vironga da? No Vamos a comprar este Pues que, que vamos a comprar? Comida Tu para que vamos Lesslie No seas malo Lesslie Mira, te esta viendo toda la gente Mira Oh, si, si Si, te voy a comprar una No, manche Lesslie En serio, en serio Mira, te quiero mucho Oh ¿Como? No ¿Está grabando Lesslie? ¿Estás lista? Si Si Esta es mi hija Esta es mi hija ¿Dónde vamos a ir? Si Esta es mi hija El hombre esta tienda está bien chida Bueno chicos Nada más estoy checando que todo este apagado Porque ya nos vamos para la tienda Deja, cierro la puerta Ok Ya nos vamos para la tienda A comprar el mandado Y Oh, se siente fresco No me gusta Cuando se siente así porque Eww Ven Coman, vámonos No me gusta cuando se siente así porque ayer estaba Creo que ayer era que se sentía caliente Y luego hoy está frío No me gusta porque luego se enferman mucho los niños Y Yany si ya está enferma Se va a enfermar más ¿Ya te sientes mejor? Si Ya me siento No, tú no No, yo no 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 es cierto Te quiero mucho No me gusta No, no es cierto No, no es cierto No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta A ver, Lesslie Es que Diosito los puso juntos Para Miren Grayson Qué bonito se mira Grayson Hey Awww Kisses Kisses Mua ¿Qué nos faltaba? Dile hola Dile hola Grayson ¿Qué nos faltaba? Pan Pan Pan, ajá ¿Quieres agarrar otro de hamburguesa o de hot dog? ¿La hamburguesa no la tenemos, verdad? Ah, sí Hasta pasado mañana sirve Entonces tenemos los faltos de hot dog Y el de sandwich Aquí está el de hot dog A ver, ¿cuándo? Ok, este A ver, espérate Sí, este ¿Y el de sandwich? Y el de sandwich Ok, vamos a agarrarlo A ver, ¿a dónde está el de 50 centavos que me dijiste? No, hay otro de 40 ¿Y el de 60? Mira, Lesslie Me siento que estoy en el cielo Mira Mira, mira Mira, mira mi mano Mira como típlera Miren Grayson ya escogió Ay, ching Ay, ¿qué te dije? No, hombre Yo me las trajo quebraste Ríjee Ya, siempre andas tirando cosas tú Grayson dijo Ya encontré mi juguete Ya escogió uno él ¿Qué escogió? La pelota Pero dice A ver, espérate Pero es que también quiero otro Quiero dos Ya lo vimos Era lo Ricky No tires los juguetes Mira, ya les compramos Si les dijiste que estos carritos Oh, sí Tenemos Está tirando todo ya, Grayson Tenemos muchos de estos Ya tenemos este Tenemos A ver Para el otro Tenemos también una Jeep Ah También uno rojo Pero aquí no están ya Ya no los tienen Nada más tienen la azul La camioneta azul Sí Ya les compramos en toda la colección Sí No, tienen otros ahí Pero no me gustan cómo se miran A ver ¿Este ya lo tiene? Sí, ese sí Es que mira la bolita pero Sí, ya lo tiene ¿A que no? Sí Tenemos una gran bota Oh, esa es, ¿no? Es esa Gente Oh, yo pensé que era esta No, es otra Oh Oh, esta es nueva también Esa no la tenemos Esa también también chas Pero no se las ya no se miran Sí Muy grande Síralo, ya se va, ya se va Ya se fue ¿Qué tienes, Sophie? Mira qué triste Siempre en todos los videos Se mira bien triste Porque nada más tiene 2 dólares Sophie, ya menos Navidad En Navidad te podemos regalar eso O a lo mejor el otro año Cállate baboso Como 5 años 5 o 6 años por ahí 6, 7, 8, 9, 10 años Sí Miren, miren qué bonito Yo quiero comprarle uno de estos a Grayson A ver, Grayson A ver, a ver si se sienta Ponlo aquí Siéntalo ahí a ver si se sienta A ver Mira Mira qué bonito Ay, ya se cayó Ya se cayó No hay que demandarla A ver, Janice Deja que Grayson se siente No quiere No sabe qué es Díralo Nada más quiere su pelota Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, no se va a caer A ver, cuál le gusta ¿Eh? ¿Cuál le gusta a Grayson? Este ¿Cómo sabes? ¿Qué tal si no le gusta? Es que está más barato A ti te gusta ese Es que, míralo, míralo Ese es el que quiere Grayson ¿Cuál? Ese Ricky ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, lo cuesta 20 dólares! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Y dónde está allá desmayando? Está bueno ese Está bueno, está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ok, chicos Ok, chicos Ya salimos de Walmart ¿Del Walmart? ¿Dónde? Ya salimos del Walmart ¿Estás grabando? Sí ¡Mamá! ¡Vájate de televisión! Ya salimos del Walmart Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! No lleven a un bebé A la tienda Ok, está corriendo Ajá Se desesperan los niños Y... ¡Oh, Dios mío! Estaba corriendo por todas partes Y luego lo tratabas de cargar Y se desesperaba Es tan difícil Pero... Siempre decíamos ¡Ay, no puedo esperar hasta que camine! ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Porque siempre anda corriendo por todas partes Sí, de todos lados Sí ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Por qué estás enojada? Sí ¿Para qué te enojas, bebé? Amigos, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro... ¡Ah, otra vez! Ay, ¿qué tal? No, este... ¿Qué creen, amigos? Este... Hoy es un día muy sentimental para mí Este... Hoy, amigo Está feliz porque por fin ya tiene vironga Se lo estaba haciendo triste, lo regaste Por fin tengo una vironga Te quiero mucho, Leslie ¿Tú me quieres? No Yo te quiero mucho, Leslie ¿Eh? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás enojada? ¿Eh? Porque dices que huele feo No, eso fue antes, Leslie Es que, miren, le dije ¡Huele feo! Y yo pensaba que se había echado un pedo o algo No Y estamos haciendo... ¿Qué es esto, Leslie? Voy a hacer ensalada de atún ¿Ensalada de qué? De atún ¿Y ensalada de lechuga? No, así se dice Ah, así se dice... Ah, entonces están mintiendo No es ensalada de atún, es atún con tomate Ok Atún con tomate ¿Di? Sí, atún con tomate Andale, hombre, entonces sabe, hombre ¡Dale, chico! ¡Eso! No, amigos, este... Por fin tengo la vironga, Leslie Después de cuatro meses Está feliz, hace ratito estaba llorando ¿Eh? Allá en el baño ¿Qué no? Eso es mentiroso Dejera, estuve muy emocionada. Mira Unoamentos No, destino. Ta hueliz ¡Otra vez! ¡Era, no este! No Este... Emociono No, estoy muy rico Eso quiere mucho la mujer, Leslie Porque tú, tú me entiendes, en serio Tú estás, como que sí Como que sí Como que si tú me lees mis pensamientos Y me dices Tú los agarraste Ricky, yo no te dije que los podías comprar Tú me dijiste Ricky En la mañana me habías dicho No es cierto, tú fuiste y las echaste en el carrito Yo no te dije que las echaras Yo seré incapaz de hacer algo sin tu permiso No me digas gracias Tú eres mi jefa, mi reina, mi princesa Tú eres la dueña De mi alma Si tú me dices, ve tírate de una montaña Pues no me voy a tirar porque me voy a morir Sí amigos, este, compramos poquito mandado Compramos este queso A mí me gusta bastante Se llama queso food, ¿verdad? Oaxaca, creo Oh, sí, da, Oaxaca Ay, qué menso estoy Bueno, mire, este queso, así como se mira, así medio mareado Está buenísimo Este queso está bien rico, Lesslie Para las quesadillas Y es lo que vamos a comer ahorita Vamos a comer queso Con unas tortillas ¿Dónde están? ¿Con una quesadilla de queso? Ay, no hay tortillas No manches, Lesslie A qué sirve, ya vas a mentir ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre que vea la cámara Siempre que vea la cámara Bien chiflado Míralo Eso, mijo Mira, está chulo, mijo Míralo Míralo más Sí, amigos, este, pues vamos a comer quesadillas de queso Y Lesslie, pues una lechuga de... Lechuga Lechuga de... Ensalada Ah, dale, que diga, ensalada de lechuga con atún Sí Es que me recordaron a unos suscriptores Suscriptores, por favor Ok, bueno Me recordaron de esto porque yo hacía ceviche de atún Pero se me había olvidado que también puedes hacer ensalada Y ahora le echo mayonesa y es lo mismo No manches, Lesslie, no sorprendiste a todos ¿Vas a hacer? No, no te quiero, Lesslie Ok, ya, ok No, no te quiero, Lesslie No, no te quiero, Lesslie Mañana me compras otro dos No Sí, yo te quiero mucho, Lesslie, en serio Ya me lo acabas, Lesslie Huele bien rico, huele hasta la sala No, huele bien rico, en serio ¿No es que no? Sí, huele A ti no te gusta esto Es más, mira, me dejas un pedacito Nada, ten, una cucharada, ten No, estoy bien, no, Lesslie No puedo tomar ¿Qué diga? No puedo comer, estoy tomando No puedes tomar, ok, ya no tomes No, Lesslie Ay, Lesslie Ay, Lesslie No hagas esto, Lesslie Mira, que estás desperdiciando cosas, Lesslie Cortó un billetón también este ¿Sabes qué hay que hacer mañana, Lesslie? ¿Qué video hay que hacer mañana? Ajá, el tag Este, ¿cómo se llama el tag? El de cómo nos conocimos Oh, sí Esas que te ponen Oh, oh, hay que hacer un... Sí se dice en España también así un Q&A Ah, preguntas Preguntas, sí Bueno, así un preguntas Un video de preguntas Si quieren, este, pues Dejen preguntas abajo, Lesslie En los comentarios Dejen unas preguntas que quieren que les contestemos Como, como nos conocimos Ajá O, o, ¿por qué Ricky es así? ¿Por qué está rara, Lesslie? Sí ¿Por qué está rara, Lesslie? Hombre, me la metí bien chido, ella Con mucho ánimo Con mucho amor No te caes, Lesslie Vamos a ir a ten Mira más, ten Ten la cámara, Lesslie Ten la cámara Es toda tuya, Lesslie Ya No hablas con ellos Ok, bueno Irse aquí ¿Qué? 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 ¿Por qué te enojas, bebé? Sí, amigos, como les decía Como les decía Como les decía No decía Decía Ah, ahora te ibas a empezar, ¿eh? Como les decía ¿Asía? Sí Decía Suscribir Decía Suscribir ¿Eh? Mañana vamos a hacer un video Un video de preguntas Y si quieren dejarnos preguntas Pues Pues déjanos preguntas Déjanos preguntas abajo Y nosotros, pues Las contestamos Mañana se las vamos a contestar Ajá Bueno Ah, no, Lesslie Este video Mañana lo van a ver, ¿verdad? Ajá Entonces el día Después de mañana El día pasado ¿Qué es Thanksgiving, no? Oh, va a ser Thanksgiving A ver No, no manches No Va a ser el miércoles Oh, ok Bueno El miércoles Pues hacemos el video de Las preguntas, ¿verdad? Déjanos todas las preguntas Que ustedes quieran Nosotros muy amablemente Se las contestamos a ustedes ¿Ok? Y Pues sí, amigos Pues ya nos vamos con esto, ¿verdad? Este Vamos a comer quesadillas Este Lely va a comer Este La deliciosa ensalada Que hizo de elote con atumba Ajá Deliciosa ¿Mande? Deliciosa Deliciosa Exactamente, Lely Deliciosa Sí Ajá Vamos a comer esto Y yo me Por fin Mi mujer me compró una vironga No, Ricky Se las compró Yo no las compré ¿Mande? ¿Qué? ¿Qué quieres? Nada Pues sí, amigos Este Recuerden Este Pues Dejen todas las preguntas Que ustedes quieran Ajá Y también denle like Lique Dile like Dale like Dale like Lique Al video Compártelo Y ¿Es eso? Sí Y suscríbete 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 Ya no tenías Ya no tenías Mis mochas ¿Sabes por qué? Ándale Mira todo el chicharrón El otro Sí, sí Oh my God Ok, bye Ya los vamos a dormir Oh, no, vamos a comer ¿Qué es esto? Estás borracho Ok, bye Chau 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 Gracias por ver el video.